Pizar, legionare, soul, core. Uy, al revés. Siempre lo hago al revés. Han entrado todos, ¿no? A coño que no se mueven. Mira el Cersei, tú. Se ha transformado en un chileno. Una bolita negra. Digo, en un peruano. Broma, broma. Es verdad, Tuca. Esto hay que tirarle a Andrés. Ya no me acordaba. No racismo, porfa. Lo dice el Tuca y el cabrón, no veas. Venga, por favor. Tiene hambres. E.K.S. Que no sirve ni pa mierda. Por favor. Eh, me ha tirado Fiat. ¿Qué cojones? Eh. Me ha tirado Fiat el puto Lizard. ¿Qué coño? ¿Has visto eso? Me ha tirado Fiat. Pescados totalmente. Eh, me ha tirado Hex también. Oye, 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 oye. Me ha tirado Hex. ¿Qué coño?